¿Qué pasa con las mujeres que sí deciden ser madres? Adivina, tampoco se les respetan sus elecciones. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de la violencia obstétrica. En esta oportunidad, hablé con Florencia Abate, una mujer de la ciudad de La Plata, que sufrió en carne propia este tipo de violencia. Flor nos recibió en su casa y nos contó cómo fue parir en un contexto deshumanizado mientras todas sus decisiones y sus derechos no eran respetados. Mirá. ¿Cómo fue el primer parto, el primer nacimiento de Valentino? De Valentino. ¿De Valentino? De Valentín. Sí. ¿Y cómo fue el de Olivia? Maravilloso. Maravilloso uno y de terror el otro. Mirá, de Valen me convertí en mamá en noviembre de 2014 en el Instituto Médico Platense con un doctor con el que me atendía hace muchos años. Hace 14 años que yo me atendía con él. Había trabajado mi relación de confianza. Yo siempre quise ser mamá y siempre quise parir. Todo el embarazo bárbaro, sano, tranquila, buenísimo. Llego a la semana 38, voy a un control de rutina que cuando estás llegando cerca la fecha de parto se te empiezan a hacer más seguidos. Me tacta, no me dice nada. Me dice, te voy a tactar. Bueno, yo viste nada, no tenía ni idea de nada. Me tacta y me dice, estás con dilatación, estás en trabajo de parto. Y yo estaba muy cómoda, o sea, muy divina, como estamos charlando ahora. Ya estás, me dice, te interno, te interno. Y yo le digo, no, no, ¿qué me vas a internar? Sí, yo estaba divina. Ya de arranque estaban como desoyendo lo que vos estabas explicando que te estaba pasando a vos. Nunca me oyeron, o sea, yo era la que no sabía. Obviamente, él era el médico, yo era la primeriza encima. Porque además tenés el mote de primeriza que te pesa. Porque todo lo que vos decís, como sos primeriza, viste, no vale. Me inducen, pero no era lo que yo esperaba. Yo, como entré, me desnudaron, me dejaron en una habitación, en una sala de preparto. Entró una chica que ni me dijo hola. Me agarró la mano, me clavó una aguja, se fue. Yo me quedé como, ¿qué es esto? O sea, quería que alguien me explique qué me estaban haciendo. Nada, se van. Al rato, yo desnuda, sin una sábana, sin mi bolso, porque mi bolso se lo llevaron, o sea, mi marido lo tenía y se lo llevaron a la habitación. Y yo le decía, yo soy vergonzosa. Entonces yo le decía, ¿por qué estoy desnuda acá? No quiero estar desnuda. En eso, entra un flaco a barrer. Yo ahí, desnuda, mirándolo, tipo, no, flaco. O sea, no es el momento. El flaco, perdón, perdón, se va. Al rato viene la partera. Y digo, ¿qué me pusieron? No, esto es oxitocina, vos tranquila, venís bien. Te tactan de nuevo, no te avisan. Tu cuerpo es el del pueblo, viste. Entraban y te metían manos cualquiera. Entonces me dice la médica, bueno, te voy a romper bolsa. Y con eso ya el bebé va a bajar y van a hacer. Es como que yo alrededor mío sentía que para eso faltaban mil años. Porque yo decía, no es, o sea, yo en algún momento, digamos, tengo que tener dolor, en algún momento tengo que sentir la necesidad de pujar y en algún momento el chico va a salir. Pero todo eso no va a pasar tan rápido como me lo están declarando acá. Terminan diciendo que vamos a cesárea porque a Valentín le bajan los latidos. Cuestión que efectivamente pasó, a Valentín le bajan los latidos. Terminé una cesárea que no quería. No me dieron tiempo de nada. Me dijeron a cesárea, chau, no le pude dar ni un beso a mi marido. Me llevaron corriendo. Yo me acuerdo que lloraba. Y el camillero me decía, no solés, no solés, que viene tu bebé. Y yo le decía, no, pero no es así como yo quiero que venga mi bebé. Y en el medio de que están haciendo tu hijo, el médico hablando del partido de fútbol de anoche, yo llorando, cada tanto me miraban, dejá de llorar, dejá de llorar que ahí nace el nene. Como todo muy dantesco. Y yo adentro mío pensaba, esto es armario, o sea. Yo me veía la película y lo ve que salía y vos que lo agarrabas y que le dabas un besito.